Siguiente, pregunta número 7. Nos dice, observe el siguiente rectángulo. Tenemos un rectángulo en donde nos está dando una área, donde nos está dando como dato 2X asignando a uno de sus lados y como Q nos da otro lado. Dice, de acuerdo con sus datos, cuánto mide el lado Q. Nos dice que tenemos un área. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es largo. ¿Por su ancho o por su altura? Vamos a identificarlo con H, su altura o es tres lados. Vamos a sustituir. Tenemos que el área es igual a 4X cuadrada más 6X. Esto va a ser igual a largo. En este caso vamos a cambiar la literal. Tenemos Q en lugar de largo porque es lo que nos está pidiendo. Por H. ¿Cuál es el H? H es la altura, es 2X. Correcto. ¿Ok? Voy a cambiar este término para acá y este para allá. ¿Para qué? Ahí no estoy alterando nada. Únicamente estoy diciendo que Q por 2X, Q por 2X, aquí está. No he alterado nada. Es igual, es igual a 4X cuadrada más 6X. Queda absolutamente igual. ¿Por qué lo dice? Para despejar libremente lo que es Q. Decimos que Q es igual a qué? Ahí no lo dice directamente, ¿verdad? Nos dice que es 4X cuadrada más 6X. Bien, ahora esta 2X, ¿qué está haciendo en este término? Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar para acá? Va a pasar dividiendo. Ahora bien, tenemos que es 4X cuadrada más 6X entre 2X. Vamos a hacer esta operación. Decimos que tenemos 4X cuadrada entre 2X. ¿Ok? Primero vamos a hacer lo que son sus coeficientes, es decir, primero voy a hacer esta parte de aquí y voy a decir sus coeficientes primero. 4 entre 2, ¿a qué va a ser igual? A 2. X cuadrada entre X. Si recuerda las propiedades de los exponentes donde decíamos que sí tenemos una división con la misma base, pero diferentes exponentes, los exponentes se van a restar. Es lo que vamos a hacer aquí. Decimos X cuadrada entre X, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar X, ¿verdad? Porque tenemos X cuadrada entre X, esto va a ser igual a X y la resta de esos exponentes y esto va a ser igual a X, 2 menos 1, va a quedar 1 positivo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos imaginariamente con 1 positivo. Bien, ahora vamos a hacer el otro lado, es decir, vamos a dividir 6X entre 2X. ¿A qué ser igual? Pero antes vamos a poner nuestro segundo. Tenemos 6X entre 2X, ¿a qué va a ser igual? Primero los coeficientes y decimos que 6 entre 2 es igual a 3. X entre X, cuidado, no es 0, ¿eh? Generalmente los eliminamos y decimos esto es igual a 0. Te voy a demostrar que no es igual a 0. Si decimos que lo vamos a manejar con este, con las propiedades de esos exponentes, decimos que este es 1 y este es 1, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, decimos, nos aplicamos, decimos que este es igual a la misma base, sería X a la 1 menos 1 y esta que es igual a X a la 0 y X a la 0 que es igual a 1, ¿verdad? No es cierto que es igual a 0, no se elimina, sino X a la 0 es igual a 1. Es como si yo tuviera 1 aquí, pero no lo vamos a poner porque decimos que 3 por 1 sigue siendo la misma cantidad, pero no es igual a 0. Que quede bien claro eso. ¿Ok? Vamos a ver, comparamos acá con las opciones que nos da y miramos que aquí hay una parecida, ¿o? Igualita, más bien diría yo, 2X más 3. Muy bien. ¿Ok? Vamos a ver tu tarea. Vas a dividir lo que es 8X cúbica más 12X. Vas a hacer la división entre, me parece bien, entre 2X. El otro sería, bueno, vamos a ponerlo aquí, entre 2X. ¿Ok? Y este sería entre 2X cuadrada. ¿Qué te parece? Para la siguiente, ya deberás tener tu tarea, por favor. Continuamos. siguiente, número 11. Nos pregunta, ¿cuál es el resultado de la operación? Nos está diciendo que 36B cuarta por C, entre 3B cuadrada por C, nos está preguntando ¿cuál es su resultado? ¿cuál es su resultado? Pues, miren, vamos a desarrollarlo. Tenemos 36B cuarta por C, entre 3B cuadrada y C. Está sensibilísimo. Decimos que 36 entre 3 es igual a 12, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tenemos B cuarta entre B cuadrada, seguimos con los exponentes, con las propiedades de los exponentes. Tenemos una división de exponentes con la misma base. ¿Qué nos dicen sus propiedades? Nos dice que si tenemos la misma base con diferentes exponentes, va a ser igual a la misma base y sus exponentes se van a restar. Así de sencillito. Entonces, si tenemos B cuarta entre B cuadrada, va a ser, si se restan los exponentes va a ser 4 menos 2, va a dar 2, ¿verdad? Entonces va a quedar 4 a la 2. Cuidado, este es mayor. Aquí tenemos C, pero aquí está a la 1 y aquí a la 1, ¿verdad? No es que no están indicados, pero ahí los tenemos. Entonces sería C entre C, ¿a qué es igual? No, no se elimina. Esto no es cierto que es igual a 0, ¿eh? Cuidado, te lo voy a demostrar. Si tenemos la misma base, sobre la misma base y estamos diciendo, estamos diciendo que se están restando sus exponentes, tenemos una base con un exponente y otra que es la misma base, con diferentes exponentes estamos diciendo que es igual a la misma base y los exponentes se están restando. Si yo tengo C sobre C, aquí tengo 1 y aquí tengo 1, esto va a ser igual a C a la 1 menos 1, ¿verdad? Y esto que es igual a C a la 0 y esto que es igual a 1. Por eso, esto es mentira de que si hace 0, es igual a 1. Entonces si tengo C entre C, va a ser igual a 1. ¿Nos quedaría así la expresión? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Si yo le pongo el 1, de nada importa, porque estoy multiplicando una cantidad por 1, va a ser la misma cantidad, ¿de acuerdo? Vamos a buscar en dónde lo encontramos acá. Acá tenemos 18b octava, no es cierto, 12b cuadrada, miren aquí la tenemos, ¿sí? Es el segundo. ¿Ok? Es muy sencillito trabajar con las propiedades de los exponentes. Vamos a ver tu tarea, para seguir practicando las propiedades de nuestros exponentes. Voy a borrar este, para no incluirle tu tarea. Mi tarea va a ser, este lo vas a dividir entre 2, perdón, lo vas a dividir entre 2b cuarta, c cuadrada. ¿Ok? Y este lo vas a dividir entre 12b a la 7c cúbica. ¿Ok? Y este lo vas a dividir entre 12b cuarta, c cúbica. ¿De acuerdo? Siguiente, número 12. ¿Cuál es el resultado de dividir x cuarta menos y cuarta entre y cuadrada más y cuadrada? A ver, vamos a ver, ¿sí? Nos dice que es x cuarta menos y cuarta, y lo divide entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Cuál va a ser su valor? Pues no es otra cosa más que seguir practicando lo que es la propiedad de nuestros exponentes. Aquí nos va a decir que es, si tenemos la misma base, va a ser igual a la misma base. Lo único que va a pasar es que nuestros exponentes se van a restar, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y decidimos que es 4 menos 2, va a ser 2. ¿Ok? En este caso, más por menos, nos va a dar menos y entre y cuadrada. Vamos a restar los exponentes y vamos a decir que es y, porque es la misma base, 4 menos 2, 2. ¿Ok? Vamos a buscar entre nuestros resultados, a ver cuál tenemos. Miren, aquí lo tenemos, precisamente el aborto. ¿Ok? Bueno, para que sigas practicando las propiedades de los exponentes, ¿Vas a hacer la tarea, por favor? Esta operación la vas a dividir entre x cuadrada más y cuadrada. Cuidado con los signos, cuidado con los signos aquí. Esto lo vas a dividir entre, también, x cuadrada menos y cuadrada. Cuidado con esos signos, cuando el exponente del numerador es mayor, mucho cuidado ahí. Aquí, tenemos x cuadrada más y cuadrada. Entre x, menos, menos y. ¿Ok? Esa es tu tarea, para que sigas practicando. Siguiente. Número 13. Nos dice, sabiendo que el radio determinado por el punto de tangencia es perpendicular, anota el valor de los ángulos que se indican. ¿Ok? Nos está diciendo que esta línea es perpendicular al radio. Esta tangente es perpendicular a esta línea. ¿Ok? Y al decirnos que es perpendicular, nos está diciendo que está formando ángulos de 90 grados. Vamos a formar nuestro dibujito, para entendernos mejor. Nos tenemos que este ángulo, inmediatamente lo localizamos como de 90 grados, por formar una perpendicular. Es decir, si yo prolongo esto, y prolongo esto, me va a dar 90 grados aquí. ¿De acuerdo? Porque son perpendiculares. Perfecto. El otro ángulo me está diciendo que es de 72, y este x, ya le estoy dando el valor de 90, y este valor me está diciendo que es de 80, y este valor me está diciendo que es de 80. Si decimos, si venimos diciendo que la suma de esos ángulos internos debe ser igual a 180, voy a sumar, voy a decir que tengo 72 más 90, más y, eso me debe de dar 180 grados. Aquí tengo 72 más 90, ¿cuánto sería? 162 más y, igual a 180, despejo y, y va a ser igual a 180 menos 162, y eso que me da igual, 180 menos 162, me va a dar igual a 18. Es cierto eso, sí, ¿verdad? Y va a ser igual a 18. Bien, entonces tenemos que x es igual a 90 grados, y es igual a 18. Vamos a buscar esos valores. Decimos que x igual a 90, aquí tenemos 1, y y igual a 18. Y y igual a 18. Correcto. Está muy bien. Pero aquí tenemos una preguntita. ¿Por qué es igual la suma de esos ángulos interiores, por qué va a ser igual a 180? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a regresar un poquito, un poquito con el teorema de Tales. Si te acuerdas, nos decía Tales que si teníamos dos paralelas, y eran atravesadas por una secante, o por varios secantes, este ángulo que está formando aquí, con este ángulo, le llamaba ángulos correspondientes. ¿De acuerdo? Y si tenemos otra línea, que pase por aquí, si te fijas, en el interior nos está formando un triángulo. Un triángulo. No nos dice que es rectángulo, que es isósceles o que es escalera. ¿De acuerdo? Nada más nos dice que es un triángulo. Por lo tanto, nos dice que estos ángulos van a ser correspondientes. Fíjate bien, ahora bien, este ángulo que está aquí, es igual a este ángulo, ¿por qué? Porque es opuesto por el vértice. Bien, ahora, si nosotros a este ángulo le ponemos el nombre de beta, y a este el nombre de theta, y si aquí dijimos que este ángulo es igual a este, porque son alternos internos, entonces, este ángulo va a ser igual que este. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son alternos internos y valen lo mismo. Ahora, fíjate bien, ¿qué se formó aquí? ¿O qué tenemos aquí? Aquí tenemos un ángulo llano. ¿Y un ángulo llano a cuánto es igual? Es igual a 180 grados. Es decir, que si nosotros tenemos alfa más beta más theta, ¿a qué es igual? A 180 grados. Ahora vamos con los ángulos internos. Alfa más beta más theta es igual a 180. ¿Ok? Este es el teorema de Tales, que no se te olvide. No hay tarea para este caso. Lo vas a reescribir sobre tu libreta tal y como lo hicimos. Sobre todo el teorema de Tales. No importa que ya lo hayamos visto, lo vas a volver a hacer por favor. ¿Ok? Siguiente. Número 18. Nos dice, observa el siguiente rectángulo. Tenemos un rectángulo donde nos da, nos da la base, que es 4.21 centímetros, pero no nos da la altura. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, si su área es de 4.8 centímetros, si su área es igual a 4.8 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su altura? ¿Ok? ¿Cuánto mide su altura? Nos está preguntando por esta altura. Redondea el resultado a centésimos. Ok. Lo redondeamos a centésimos, no hay problema. Y decimos que para el área de un rectángulo va a ser igual a la base por su altura. Y nosotros tenemos que el área es igual a ¿cuánto? A 4.8 centímetros cuadrados. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la base. ¿La base cuánto mide? 4.21 centímetros. ¿Ok? ¿Y la altura cuánto mide? La altura es la que estamos buscando. ¿Ok? Vamos a despejar la altura y decimos entonces que la altura va a ser igual a ¿qué? A 4.8 centímetros cuadrados sobre... ¿Por qué sobre? Porque aquí está multiplicando y al pasar al otro término va a pasar dividiendo 4.21 centímetros. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si dividimos 4.8 entre 4.21, eso nos da 1.14. ¿1.14 qué? Fíjate bien. Tenemos centímetros cuadrados entre centímetros. Ya sabemos que aplicando la ley o la propiedad de los exponentes se van a restar los exponentes. Entonces, 2 menos 1 nos va a quedar centímetros, ¿verdad? Y van a ser lineales. Vamos a ver si es lógico. Tenemos que la altura es una medida lineal, ¿verdad? Por lo tanto, no nos puede dar cuadrada, no nos puede dar su resultado cuadrado. Tiene que ser una medida lineal. Correcto. Si no lo digo. Ese es lógico. ¿Ok? Es muy sencillito. Si te fijas, no tiene absolutamente ningún grado de dificultad. Tu tarea. Vamos a ver tu tarea. Mira, está muy sencillito. Vamos a ponerle... Pues vamos a decir que aquí vale 1.14. Perdón, este fue el resultado anterior. Vamos a decir que vale 1.14. 1.14. Y ahora... No conocemos... No conocemos la base. La base es la que vamos a buscar. Y va a ser la misma área. ¿De acuerdo? Con estos datos vas a encontrar lo que es la base. Te repito. Obtenemos un área igual a 4.8 centímetros. Este lado va a ser igual a 1.14 centímetros. Y lo que buscamos es la longitud de su base. Por favor. Por favor.